Bueno, lamentable la nota que sacó la fiscal, habría que preguntarle qué pasó, porque está claro de que no se puede medir toda una persona por un solo examen, qué circunstancias habrán habido, momentos previos al examen, qué condiciones ha llegado, en fin, yo no quiero hacer leña de árbol caído, lo cierto es que es un momento que no le deseo a nadie, pero algún tipo de explicación tendrá que dar la fiscal, porque ella ha sido ministra, es actual fiscal, ha sido representante de la magistratura, ha sido secretaria de justicia, por lo tanto, algo debió ocurrir para poder haber obtenido esa nota tan baja. Sin embargo, yo me quedo con la nota positiva, que es el hecho de que han habido tarijeños, como Rosemary Ruiz, la doctora Rosemary Ruiz, el doctor Marco Miranda, que han sacado 100, otros que han sacado 80, como el doctor Hermes Flores, por lo tanto, me quedo con lo positivo, que han habido tarijeños que han hecho quedar bien a los juristas tarijeños, que a lo largo de la historia de Bolivia siempre se han destacado entre los mejores del país, así que me quedo con las notas positivas. Lo importante de este examen es que demuestra que, como en todos lados, hay unos mejores que otros, y bueno, por lo menos, ahora esperamos de que los que han obtenido los mayores puntajes vayan al proceso de elección, aunque personalmente sabemos que eso no va a cambiar las cosas, pero en la medida en que este examen ha sido abierto, ha sido transparente, aunque parece que había alguien que hacía chanchullo, que supuestamente le mostraba la respuesta, eso tiene que corregirse, porque si ya se está haciendo esto de manera transparente, no se puede permitir que el tribunal calificador esté parcializado. Pero en general ha permitido, si se quiere, identificar a quienes están mejor capacitados que otros para ejercer la labor de administradores de justicia. ¡Gracias!